Este es tu canal Superplan Rico Este es tu canal Superplan Rico Pongo una cerveza y otra cerveza Trato de olvidar, pero no fui a esa mujer Cambié con hombro, porque más suerte Todo mi dolor desde que se fue, sí, esa mujer Nunca hay otra que buscar, otro amor para olvidarla Dice que ella fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaremos una copa y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaremos una copa y un amor Una cerveza, nada más para olvidar tu amor Tu amor, tu amor intrato ¡Vaya! ¡Ay! ¡Para la gente huacho! ¡Con mucho cariño! ¡La gente huaura! ¡Vaya! 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 Con sufrir y de llorar ¡Vaya! ¡Vaya! Pongo una cerveza y otra cerveza Trato de olvidarte, pero por tu imagen es la mujer Cambié por un ron, porque más suerte es Como mi dolor, desde que se consigue a esa mujer Pongo una cerveza, y otra cerveza Trato de olvidarte, pero por tu imagen es la mujer Cambié por un ron, porque más suerte es Como mi dolor, desde que se consigue a esa mujer Nunca yo ya sé buscar otro amor para olvidarla Dice que ella fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé, de sufrir y de llorar Tomaremos un rico mayor amor Hoy ya me cansé, de sufrir y de llorar Tomaremos un rico mayor amor ¡Fuera, Marcaoasi! Con super jam, rico Para la familia Marcaoasi, del campo ferial Virgen de Lourdes ¡Vaya que buena! ¡Vaya! ¡Vaya! Cerveza y nada más ¡En la cantina, chicos! ¡Salud, salud! Para nuestros amigos del campo ferial Virgen de Lourdes ¡Felicidades!